Sus dueños, ustedes y los dueños de los medios de comunicación que actuaron toda la segunda vuelta en favor de la candidata de la corrupción, de la heredera de la dictadura, ustedes también tienen responsabilidad. Lo que ha hecho el congresista Guillermo Bermejo es asustar, o asustar, mejor dicho, a parte, a un grupo de manifestantes. Porque si tú dices acá a los medios que etiquetan, sucede lo que pasó con Pedro. Pero si ya estás hablando mal del trabajo de la prensa, evidentemente vas a generar un ánimo de violencia que se va a transmitir, que se va a reproducir a través de golpes. Guillermo Bermejo se retiró corriendo de la Plaza San Martín tras asustar contra la prensa. El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, se retiró corriendo de la Plaza San Martín luego de asustar contra la prensa que estaba presente en el recinto. El parlamentario llegó al evento de Juventudes de Perú Libre para brindar un discurso sobre los manifestantes que piden la vacancia presidencial de Pedro Castillo. Frente a ello, los seguidores de Perú Libre, impulsados por Bermejo, agredieron verbalmente a los periodistas de diversos medios. Además, sus correligionarios gritaron, Tierra de Combate, Plaza San Martín. La Policía Nacional del Perú, PNP, tuvo que poner a buen recaudo a la prensa. ¡Esta mancura! ¡Esta mancura! ¡Esta mancura! ¡Esta mancura! ¡Esta mancura! ¡Esta mancura! Quiero Indepulso... ...que tenemos que caernas ... ...de la manera más encarecida a nuestros hermanos policías, que no permitan el acercamiento de grupos hostiles, que ellos saben muy bien lo que vienen a la ofоль a quien somos los partidos, y que ellos vienen a buscar el conflicto con nuestros compañeros. Yo como congresista de la República hemos llamado al país que terminemos con este clima de zozobra y que terminemos y dejemos de alimentar a sectores fascistas que hay en la sociedad todavía que no terminan de comprender que el proceso electoral ya terminó y que lo que corresponde ahora es generar un clima de paz para el bien de todos los peruanos y en ese mismo espíritu le pedimos a los compañeros de la prensa ¡Vamos a San Martín! ¡Vamos a San Martín! ¡Vamos a San Martín! ¡Vamos a San Martín! ...que están asistiendo a un encuentro de juventud en Perú Libre que está aquí justamente en un edificio en la calle de Nicolás de Tierra y ha aprovechado para dirigirse a los militantes de Perú Libre que se encuentran aquí quienes hace un rato tuvieron un encuentro con los manifestantes con los compañeros en contra de los domoros y en contra de los domoros que más los daños le hacen la patria que tantos muertos ha causado que tanto injusticia sigue causando en el país ustedes también tienen responsabilidad en darle tranquilidad a la patria ustedes también tienen responsabilidad en generar un clima de paz en este país ustedes y sus dueños ustedes y los dueños de los medios de comunicación que actuaron toda la segunda vuelta en favor de la candidata de la corrupción de la heredera de la dictadura ustedes también tienen responsabilidad en que no haya un suceso de violencia en este país contribuyamos todos yo he venido aquí al frente a un evento de la juventud del partido y me da mucha pena que ya con una semana en el gobierno sigan existiendo estos grupos violentos que vienen a la plaza a manifestar su odio a manifestar su racismo a manifestar que en nuestro país todavía existe la contratación de extranjeros a través de violencia a los sectores que pacíficamente se producen en esta plaza en nombre de esos millones de peruanos que han estado de lado el profesor Pedro Castillo y vos con la paz y vos con la tranquilidad y en ese aspecto todos tenemos que colaborar muchísimas gracias no ha brindado entrevistas el congresista Guillermo Bermejo pero se ha utilizado en megáfono para dirigirse a los manifestantes de Perú Libre congresista que además es investigado por el Ministerio Público y afronta un juicio por afiliación al terrorismo recordemos de que bueno, queremos conversar con él para que abriera entrevista y no haga entrevista él es el congresista que está investigado por afiliación a Sandra Luminosa del Bray y otra corriendo al local de Perú Libre porque se deseaba una entrevista pero bueno ya ingresa al local de esa manera ingresa el parlamentario de Perú Libre se le pidió una entrevista pero solamente aceptó las arengas con un megáfono ¡Seguera la basura! 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 ¿Carlos? Sí, ya nos retiramos porque... Sí, está bien, eso les iba a decir. Nos retiramos porque hay unas arengas en contra. ...comunicación, pero digamos que eso de alguna manera desató... Por supuesto, Karina. ...que necesitamos apoyando el gobierno de Pedro Castillo, que se respeta, ¿no? Pero nos están asustando, nos están grabando, Juliana, y nos están insultando. No, por supuesto, y además ni siquiera llama la atención, no es novedad que este gobierno maltrate, maltrate a la prensa, ¿no? Que lo que está haciendo es trabajar, que pueden haber voces más críticas, que gusten más que otras. Siempre eso va a suceder, pero tienes que respetarlo, porque es parte justamente de la labor política. No todo el mundo te tiene que rendir pleitesía, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que haces o dejas de hacer. Lo que ha hecho el congresista Guillermo Bermejo es asustar, o asusar, mejor dicho, a parte, a un grupo de manifestantes. Porque si tú dices acá a los medios que etiquetan, sucede lo que pasó con Pedro Castillo, y lo hemos repetido hasta el cansancio, cuando hacía, no sus mítines, su trabajo proselitista en provincia, y decía los medios de comunicación son una basura. Entonces, claro, se volteaban los testigos presenciales de estos actos proselitistas, y lo primero que querían hacer era golpear al reportero, al camarógrafo, ¿no? Al fotógrafo de un medio impreso, y después uno se lava las manos. No, pero yo no dije, no, no pasa por decir, Andy, pégale. Si ya estás hablando mal del trabajo de la prensa, evidentemente vas a generar un ánimo de violencia que se va a transmitir, que se va a reproducir a través de golpes, a través de un daño físico. Miren ustedes cómo la policía ha tenido que poner a buen recaudo a la prensa, que está realizando su labor, y que ahora, como lo estamos viendo con Karina Reina Farge, ni siquiera puede acercarse, aparte de los manifestantes, al propio congresista Bermejo para robarle una declaración, porque quizás la linchan. Y esto lo hemos visto de un lado y del otro. Pero recuerden ustedes que, en el caso de Keiko Fujimori, de quien ya ni deberíamos hablar, porque la campaña, efectivamente, ya fue. Es tremendo. Agreden a los reporteros, se roban los micrófonos, te empujan, te escupen. O sea, es una cosa realmente terrible. Te gritan en la calle. O sea, por favor, basta. Basta. Gracias, Karina, por esta información. Te quiero dejar tranquila un rato y que, por favor, te cuides, y que le pidas también a tu camarógrafo que evita acercarse donde está este grupo de revoltosos, porque no queremos que pase nada peor de lo que ya hemos visto en esta jornada, que empezó a las 5 de la tarde aproximadamente. Gracias, Karina Reina Farge. Y yo ahora, a propósito de la relación prensa-gobierno, que lleva, ¿cuánto? Como gobierno una semana, que es el tiempo que tiene Pedro Castillo, luego de haber juramentado como jefe de Estado, como presidente de la República, que cada vez es más, ni siquiera puede ser tema. Siguen los enfrentamientos entre Perú Libre y la prensa. Y en esta oportunidad, Bermejo tuvo un accionar poco deseado. ¿Qué te parece su actitud y la de los simpatizantes presentes hacia la prensa? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¡Gracias!